Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Julieta Cambronero, periodista destacada en la cobertura del deporte femenino. Estamos implementando un espacio para hablar, por supuesto, sobre el fútbol femenino, noticias relacionadas al deporte femenino también y, por supuesto, para tratar temas de género en el fútbol femenino, algo que en especial me gusta muchísimo darle cobertura y que he tratado de darle espacio y voz al periodismo de género en nuestro país. Para arrancar este plan piloto y esta prueba que estamos haciendo hoy, vengo a tratar el tema específico sobre un dato muy impactante en lo personal que dio a conocer el IDESPO de la Universidad Nacional en una encuesta sobre el poco conocimiento de la población en general, al menos de las personas entrevistadas en esta encuesta, sobre las jugadoras del fútbol, específicamente las jugadoras de la dirección femenina de nuestro país. Para ahondar en este tema y analizar, por supuesto, ver detalles y un poco criticar también en torno a este tema. Tengo el agradísimo gusto de estar acompañada de grandes profesionales, mujeres admirables en todos sus campos y a quienes les agradezco de antemano estar el día de hoy conmigo y compartir sus criterios y experiencias también. Inicio primero con Ana Rita Arguello, ella es especialista en temas de género, politóloga, amplia conocedora conocedora también del fútbol femenino en nuestro país. Ana Rita, ¿qué tal? Un gusto de estar con vos acá y gracias. Un gusto, Julieta, y muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar de estos temas tan relevantes. Gracias, Ana Rita, por el tiempo. Noelia Bermudas, actual jugadora de la Liga Deportiva La Juelense, que también fue legionaria en España y también le gusta hablar de estos temas y habla con bastante propiedad sobre temas de género. Noelia, ¿qué tal? Gracias por su compañía. Buenas tardes, Julieta. Saludarle a usted, a Gwen y a Ana Rita. Un gusto estar compartiendo este espacio y poder conversar un poco sobre el tema que siempre nos interesa. Y por supuesto, tengo también el gustísimo de estar con Wendy Acosta, que es también exfutbolista, exmundialista de Canadá 2015 y que igualmente me da pelota, como decimos siempre en estos temas y aporta su criterio de gran conocimiento. Actualmente también es máster en Administración Educativa, a quien de paso aprovecho para felicitarla por ese logro precisamente recién obtenido. Gracias, Wendy, y bienvenida. Muchas gracias, Julieta. Chicas, un placer de estar acá y como dice Julieta, siempre le damos pelota en estos temas que son súper importantes de hablar, ¿verdad? Y que la gente también conozca un poquito también. Muchísimas gracias a todas. De verdad, un gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio. Que esperamos sea un proyecto que se mantenga en el tiempo, genere también cambios o bien opiniones que también en parte es lo que se busca, por supuesto, cuando hay este tipo de iniciativas o espacios. Bien, como les decía, hay un tema que me llamó muchísimo la atención en estos días que dio a conocer el IDESPO de la Universidad Nacional tras una encuesta que hicieron. Específicamente dio a conocer que seis de cada diez personas que entrevistaron para dicho estudio no conocían a jugadores de la selección femenina. En específico, de quienes dijeron un nombre, el 19% mencionó a Chile y Cruz, el 6,5% a Gloria Neville y a Lobos, el 2,8% a Priscila Chinchilla, el 2,5% a María Paula Salas, el 2,2% a Caterin Alvarado, el 1,8% a Melisa Herrera y el 1,4% a Fabiola Villalobos. Gran porcentaje, seis de cada diez personas, más del 50% de las personas que entrevistaron. Quisiera iniciar con Ana Rita. ¿Cómo podemos explicar ese desconocimiento partiendo de un tema que vos y yo siempre analizamos, Ana Rita, el tema de género? ¿Por qué ese desconocimiento, al menos, bueno, de esta muestra que toma IDESPO de la Universidad Nacional? Sí, yo creo que la encuesta de IDESPO lo que arroja también es la evidencia de que culturalmente el deporte, digamos, del fútbol femenino y masculino aún no se ubican en el mismo lugar, ¿verdad? Que históricamente en Costa Rica se le ha dado cobertura, se ha construido audiencia, se ha generado mercado, se ha orientado y pensado al deporte masculino. Y eso lo que evidencia no es tanto, digamos, el hecho de que las personas desconozcan, sino de las barreras que hay para tener acceso a la información y para que se construyan audiencias en torno al deporte femenino. Lo que en realidad se evidencia es cómo dentro de una estructura patriarcal, evidentemente, digamos, no se están garantizando las condiciones básicas o necesarias para que el deporte, en este caso específico el fútbol femenino, pueda tener las características de crecimiento, ¿verdad? Esperadas y que logre así, digamos, por lo menos, no, tal vez no sea tan fácil como de igualar, pero de mejorar bastante las condiciones en comparación con el deporte masculino. ¿Por qué? Porque cuando hay estructuras de pensamiento, digamos, androcéntricas, donde siempre se va a facilitar y se va a centralizar todo a partir, digamos, de lo masculino, de esa visión, es muy fácil invisibilizar, ¿verdad? Los aportes de las mujeres en los distintos espacios y el deporte no, no, digamos, no está exento de eso. Entonces, yo creo que más que nada más decir las personas no conocen es, bueno, ¿por qué no conocen? Es ir un poco más allá. Y efectivamente hay barreras culturales, hay barreras de desigualdad en el tratamiento que se le da al deporte masculino y femenino, que al final lo que arrojan es precisamente la ausencia, digamos, de la posibilidad de acceder a esa información, de conocer lo que están haciendo las jugadoras, ¿verdad? Y no lo decimos, digamos, solo nosotras acá, sino que esto es algo que inclusive la FIFA ha señalado y que la misma UNESCO, un estudio en 2018, también sacó, ¿verdad? El 40% de las personas que están ahora practicando y dedicándose al deporte, también a nivel profesional, inclusive son mujeres, y los medios de comunicación solamente le dan el 4% de cobertura. Entonces, yo creo que ya a partir de ahí podemos entender por qué no es tan fácil que las personas se identifiquen y reconozcan. Ahí está haciendo falta, ¿verdad? Una labor de distintas instancias y actores del sistema, pero también, ¿por qué no se da esta labor? Bueno, la explicación lógica que uno puede encontrar en todo esto es a raíz de los esquemas de pensamiento sexistas, de una cultura patriarcal, ¿verdad? Que hace que se normalice y se naturalice, que no se den condiciones de igualdad y que no se den esos tratamientos. O que se piense que, por arte de magia, se van a llegar a los números que tal vez dan otro tipo de deportes que tienen 100 años de ventaja en el desarrollo, inclusive cultural, digamos, a nivel de Costa Rica. Entonces, me parece que por ahí es que podemos como identificar algunas, ¿verdad? Digamos, variables de lo que ha estado ocurriendo y de lo que genera que seis de cada diez personas aún no identifiquen a las jugadoras, a pesar de que ellas están haciendo todo lo deportivamente posible, porque son deportistas, ¿verdad? No son influencers, no son periodistas, no son comunicadoras, digamos, algunas pues tal vez eso, pero son deportistas. Entonces, por ahí yo creo que son otros agentes dentro del sistema quienes tienen que apoyar para que a más hogares costarricenses pueda llegar la información de el deporte y en este caso del fútbol femenino y así entonces lograr ese reconocimiento que favorece la construcción de audiencias, favorece la dinamización del mercado y una serie, digamos, de insumos que son más que necesarios para el crecimiento del fútbol. Noelia y Wendy, desde su perspectiva como jugadora actual y es jugadora, ¿qué les dice estos números o, bueno, este tema? Bueno, personalmente a mí no me sorprende, la verdad, el resultado de la encuesta y creo que Wendy lo puede confirmar porque ella ya o estuvo mucho antes que yo en esto y vivió más el cambio a lo que tenemos hoy. Y bueno, a ver, sin que suena conformismo, pero a mí me agrada un poco que ya la gente conoce un poco más que Chirley Cruz. Hace unos años la gente conocía un poco a Chirley Cruz nada más. Después de ahí no identificaba ninguna otra jugadora de selección y ni qué pensarlo de primera división, que no estuviera en la selección. Eso era impensable. O sea, conocía nada más la familia, digamos. Y le digo que no me sorprende porque es un día a día, es lo que yo vivo como jugadora actual, semana a semana. Lo vemos en la asistencia a los estadios, lo vemos en las condiciones de los equipos, lo vemos en cuanto a la publicidad. Creo que es parte del cambio y parte del camino que hemos venido haciendo, que nos hemos visto un poco favorecidas, que sí, que falta mucho. Es parte de lo que se habla siempre, pero creo que también, como lo decía Ana Rita, es parte de la actitud, es parte de la visibilidad o la muy poca visibilidad que aún nos dan. Y a ver, al final siempre lo he tratado de recalcar, es un trabajo de todos, para llegarle a la sociedad en general de medios, de jugadoras, de clubes, de empresa privada, empresa pública. Pero realmente, ya le digo, el resultado no me sorprende. Sí, igualmente. Y eso que quede claro, y como lo dijo Ana, no es que suene a conformismo, sino que es parte de lo que se ha venido viviendo durante mucho tiempo. Creo que sí, digamos, por ejemplo, cuando yo me retiro, quedo como en esa línea donde ya la empresa privada, ya cuando las medios de comunicación empiezan a visibilizar un poquito más. Pero sí, justamente, como exjugadora, te puedo decir que es curioso, ¿verdad? Que la gente no, inclusive te reconozca o te reconozca gente que ni siquiera pensabas. Pero es exactamente muy poca población por el mismo, por los mismos datos que arroja la misma encuesta y los datos que dice Ana Rita, que nos reflejan y nos ponen un poquito más en contexto de lo que se vive día a día en el fútbol femenino. Sí, igualmente, no quiero menospreciar, por supuesto, el hecho de que haya más gente que se identifique más figuras, como dice bien Noelia, aparte de Shirley Cruz, obviamente por su carrera y sus logros, por supuesto. Eso lo quiero dejar claro. Ante todo, ¿verdad? Sé que hay un avance y lo he vivido, porque estoy ligada al fútbol femenino desde el 2014 aproximadamente, cuando transmitimos en Canal 13 los partidos de primera división del campeonato femenino, lo he vivido y he sido parte de ese cambio. Por supuesto que falta mucho y precisamente este tipo de iniciativas, y sé que van a estar de acuerdo conmigo, es para eso, para impulsar más cambios y más acciones y más rápido, ¿verdad? Y presionar a los actores, como bien dice también Noelia y Wendy, a los actores que tienen que ver con esto, ¿verdad? Porque el fútbol femenino tiene 80 años menos aproximadamente que el fútbol masculino de desarrollo. Entonces, ¿verdad? Se necesitan acciones de varias partes, no por sí solo se puede generar eso. Lo personal siempre he sido crítica y lo saben de la cobertura de los medios de comunicación en torno al fútbol femenino, y lo he visto y lo he vivido específicamente en los últimos meses que estoy dedicada y destacada a la cobertura del fútbol femenino cuando voy a los partidos, hay muy poca presencia o casi nula presencia de los medios de comunicación. Y con esto he conversado con Ana Rita también en especial que parte de esa visibilización que ustedes necesitan como jugadoras, jugadoras, etcétera, fútbol femenino en general, obedece en gran parte a los medios de comunicación, por supuesto, y responsabilidad muy específica a los medios más importantes, los medios comerciales más importantes y que tienen mayor alcance. No sé si en eso ustedes están de acuerdo conmigo o no. Sé que actualmente pues hay una divulgación específica, obviamente, de un medio de comunicación, pero hace falta muchísimo más esa presencia y por dónde debe pasar esa presencia. Ahora iniciemos con Wendy y vamos al revés ahora en esta respuesta. Vieras que en esta conversación me parece que deberían inclusive tener políticas internas las empresas, por ejemplo, en los temas de patrocinio, tener la misma cantidad de chicas y chicos de hombres y mujeres que tienen ese patrocinio de empresas, que es lo que se me viene a la mente. Creo que si realmente empezamos a regular un poco más, igual en todo ya ahora se habla mucho de la equidad y la equidad de género. Entonces creo que se debe mantener como políticas internas de cada una de las empresas este tipo de acciones, tener equidad en temas de patrocinios, tener equidad también en coberturas. Y no solamente estamos hablando de fútbol, estamos hablando de que realmente podamos, como mujeres, ser visibles en todos los aspectos que hagamos, tanto deportivos como profesionales. Pienso que es como una cadena. Al final, la etapa en la que estamos nosotras, haciendo la comparación, que a mí personalmente no me gusta, pero toca hacerlo. Es inevitable no hacer la comparación con los hombres. La etapa en la que estamos nosotros, pues en el fútbol femenino, ahorita en Costa Rica, no sé hace cuántos años estaban los hombres en esa. Y querer brincarse tapas, o sea, yo sería una de las más interesadas, obviamente, que ya fuéramos 100% profesionales, que tuviéramos un salario mínimo, condiciones mínimas, etc. Pero sé que es parte del proceso, y es como una cadena, como lo decía al inicio. Primero creo que debe, el fútbol femenino acá debe ser más vistoso. ¿Cómo va a ser más vistoso? Cuando sea más dinámico. ¿Cómo es más dinámico? Cuando se les dan las condiciones mínimas a los equipos, cuando se les dan las condiciones mínimas para entrenar a la jugadora. No es lo mismo estar entrenando en una cancha sintética, que parece estar jugando en cemento, por ejemplo, que estar en una cancha natural con todas sus condiciones. Usar balones de alta calidad, usar unos balones que si está lloviendo, se mojan y ya pesan, parecen piedras y ya ni siquiera pueden patear. Que si tengo una molestia, no hay quien me trate, no hay quien me masajee, un fisioterapeuta que me atienda. Si se tienen todas esas herramientas, por nombrar unas pocas, porque son muchísimas como mínimo, el salto de calidad que se va a dar en cuanto al fútbol, hablando del juego durante los 90 minutos, eso va a atraer más a la empresa privada, a las marcas, a la audiencia, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Que ya mucha gente nos ve, ve nuestros partidos en comparación a hace 10 años. ¿Por qué? Porque el fútbol no es el mismo que hace 10 años, ya es más vistoso. A mí, de hecho, un día esto lo comentaba porque me parece curioso, y hablando de la liga, del equipo en el que estoy, creo que una de la población que más nos ve, que más nos apoya, son los señores mayores, siempre que los aficionados nos comentan, uy, es que mi abuelo, que está muy mayor, pero no puede venir al estadio, pero pasa viéndolas, que personalmente, digamos, que con los hombres, no, en el equipo no están como tan contentos, pero dicen, no, pero que ustedes sí les dan alegrías, que esto, que lo otro. Entonces, creo que es parte de ese cambio que se viene dando y que se tiene que seguir dando. Entonces, donde tiene que empezar todo antes de llegar a Madrid y todo esto a la sociedad en general, es a nivel de liga local, de organización, establecer condiciones mínimas. Está bien, no podemos ser 100% profesionales todavía, pero sí que tal ser 100% profesionales y eso que, bueno, establecer condiciones mínimas. Que todos los equipos que quieran estar en primera división, bueno, todos tienen que tener una póliza de seguros antitugadoras, todas tienen que tener un fisioterapeuta, tienen que tener una sede fija, es que sé, por nombrar algunas cosas, es un tema que está muy en el aire, pero creo que eso, sentando esas bases, va a venir el resto. Sí, yo comparto con ambas, ¿verdad? Yo creo que hay como distintos agentes que están como en este ecosistema, lo que es el fútbol, y todos tienen como algún nivel de responsabilidad profesional. Es algo muy colectivo. Así como el juego, digamos, que esto surta y se deshace algo más, es también una responsabilidad muy colectiva. Cada quien con su especificidad. Yo creo que, por un lado, está, que ya lo he comentado también con Julián, el tema de Unifud, de la propia, inclusive, de Federación, de toda la estructura de gobernanza del fútbol, ¿verdad? Darle un tratamiento mucho más serio, que sí, que está bien, tal vez no estamos en una liga profesional, aún en ese punto, pero quienes trabajamos también, tratando de buscar estadísticas, información, es realmente difícil cómo se maneja el torneo femenino, y los cambios abruptos, o las decisiones a veces poco técnicas, que uno nota que se toman. Hay que decirlo y señalarlo tal cual, con total transparencia, porque creo que Unifud tiene mucho que crecer ahí, y mejorar, ¿verdad? En un ánimo también como de mejora y de crecimiento, digamos, como organización. Por un lado está eso, por el otro lado también están las estrategias de comunicación de los propios equipos, ¿verdad? Que uno lo ve en algunos equipos, que ya se están dando, pero sobre todo como en estos equipos, que también tienen ligas en la, digamos, de primera división masculina, entonces uno ve cómo manejan sus mecanismos, digamos, estrategias de comunicación en redes sociales, y que sí, le da un espacio a las futbolistas. Ojalá todos los equipos también pudiesen hacer eso, a partir también de los requisitos que hay ahora, ¿verdad? Que también tengan, digamos, su equipo en femenino. Y eso me parece que es muy valioso. No todos lo hacen de igual manera, algunos lo hacen, digamos, solo en momentos específicos, o en fechas específicas, pero sí es muy importante también que desde las propias estrategias de comunicación interna, eso esté ahí. Y por último, que me parece importantísimo, es igual los medios de comunicación. Y no estamos hablando de tal vez los derechos nada más de transmisión, o de transmisión, y de apostar, ¿verdad? Financieramente. Es el hecho de que cuando vos te sentes en tu casa a ver las noticias de mediodía, y vean que van a dar la sección deportiva, le den la misma cobertura que se le da al fútbol masculino que al fútbol femenino. Porque inclusive ahí uno empieza a identificar tratos hasta sexistas, ¿verdad? Por ejemplo, de los jugadores hablan, digamos, de sus rendimientos deportivos. Una forma muy sencilla de reconocer a un jugador de fútbol, por ejemplo, es por medio de una identidad específica construida. Y casi siempre eso se hace a partir de los apellidos, por ponérselo un ejemplo. Entonces, tal vez a la gente se le puede olvidar, no sé, el nombre de, por poner un dato de alguien, no sé, muy reconocido, ¿verdad? De Keylor. Pero todo el mundo sabe quién es Navas. ¿Verdad? Entonces, y uno lo ve en los periodistas, pero ¿qué ve uno también en los relatos de los y las periodistas? ¿Qué con el caso? Por ejemplo, las jugadoras femeninas las tratan por su nombre. Es algo mucho más difícil, digamos, de instalar en el imaginario colectivo. Es más difícil recordarlo. ¿Y cómo se llama? No sé, María Paula, a decir Salas. Un simple ejemplo de un trato que tal vez uno no lo percibe de primera instancia, pero sí es desigual, porque no se está tratando de igual manera, inclusive a la hora de comunicar a hombres y a mujeres en un mismo deporte, donde no debería existir mayor trato distinto, ¿verdad? Eso por un lado, y creo que ese tipo de espacios, el poder llegar y tener en la sección deportiva un tratamiento similar, ya eso aportaría muchísimo para difundir, para dar a conocer. Sabemos que no es tan fácil, pero también hay algunas acciones que creo que no precisamente implican sacrificios económicos o escenarios irreales, ¿verdad? Aún no hay tal vez un retorno de inversión tan grande en todo lo que se haga, pero también hay datos que arrojan que sí, digamos que el fútbol femenino también garantiza retorno de inversión cuando se hace bien y precisamente cuando todas esas partes se ponen de acuerdo como ha ocurrido en Europa, como está ocurriendo, digamos, en Colombia, en algún momento fue así, ¿verdad? En México también está pasando y lo que señalaba Noelia, las deficiencias, las diferencias que hay, inclusive, en los mismos cuerpos técnicos que dan soporte. Eso ni siquiera es un tema solo de Costa Rica. También el último informe de la FIFA dice, ¿verdad? Que solo, por ejemplo, un 46% de todos los equipos que la FIFA encuestó y analizó tienen un nutricionista, solo un 87% tiene un preparador físico y un 45% tiene masajistas a nivel mundial, ¿verdad? De fútbol femenino. Entonces, ahí también uno empieza a ver que evidentemente también es un tema cultural, ¿verdad? El patriarcado está instalado en todos los estados, en todos los países, digamos, en todas las culturas y siempre se va a dar esos tratos, digamos, desiguales hasta que, digamos, no nos pongamos como de acuerdo y construyamos rutas sobre mejoras, mejoras posibles, reales y factibles y esos son como algunos ejemplos de cositas que se pueden hacer que tendrían un impacto, digamos, social y cultural importante. Soy la primera consciente, créanme, en que el cambio radical o las acciones positivas o afirmativas no se dan de la noche a la mañana, principalmente cuando se trata de temas de mujeres, ¿verdad? Que tenemos que demostrar y probar, como ustedes ya lo mencionan y lo saben. Sí, coincido con todas, debe partir desde los equipos, la organización del fútbol femenino, esa profesionalización o semiprofesionalización, como dice bien Noelia Bermúdez, pero también y en esto también igualmente lo he hablado mucho con Ana Rita y en algunas ocasiones con ustedes en otros espacios, debe existir para mí el requisito de esas acciones en la dirección correcta, de ese mayor conocimiento, visibilización y equidad o igualdad, para mí debe existir un requisito y es un interés real de que se den esos cambios y se den esas decisiones, un interés genuino, honesto, no hipocresía o algo para disimular o apantallar y en el caso de los medios de comunicación específico, ese requisito debe existir en todos los actores a mi criterio y en el caso de los medios de comunicación, además de eso, no debe existir sesgos de género y expresiones o pensamientos sexistas, machistas o misóginos en torno al personal que va a tener a cargo una cobertura en torno al fútbol femenino y eso lo veo y lo percibo al menos en mi caso cuando he dado las coberturas que existe un poco de eso y por ende obviamente en parte eso impacta la agenda informativa en los medios de comunicación y en los espacios informativos, por supuesto también hay un tema de que algunos medios de comunicación obviamente se basan en un tema de pauta y negocio y economía de ingresos entonces por ahí no justifico para nada pero entiendo que obviamente eso resta espacio a la cobertura del fútbol femenino nos queda poco tiempo lamentablemente el tema es tan amplio y tan debatible en todo sentido la profesionalización del fútbol femenino también es otro tema para hablar montones de ratos pero sé que el tiempo es corto ustedes saben también en televisión y medios de comunicación rápidamente ahora quiero señalar un poco a la organización del fútbol femenino ya lo hemos hablado en lo personal me da un poco de excepción en ocasiones o la mayoría de ocasiones la divulgación y creo que todas lo mencionaron en esta conversación y creo que también parte no estoy juzgando debe haber una seriedad y una responsabilidad y un interés hacia la divulgación en todo sentido ¿verdad? no solo es a mi criterio dar a conocer tablas posiciones goleadoras etcétera como dice bien Ana Rita es escaso obtener estadísticas del fútbol femenino en nuestro país a través de la organización sin afán de señalar a alguien específico pero el fútbol femenino como hemos hablado necesita más visibilización y con eso no se obtiene mayor cosa de visibilización no sé si coinciden conmigo ahora está TikTok ahora está Instagram en fin hay tantos recursos a nivel de redes sociales con las cuales ustedes también se identifican y con las cuales la población se identifica y pueden conocerlas etcétera quiero un comentario de ustedes rápidamente sobre eso la organización y esa divulgación y ese interés real y honesto que debe existir para darlas a conocer para que sepan bueno yo soy una fiel creyente de que una visión estratégica para como vos lo decías son 80 años de diferencia en la madurez del fútbol masculino en Costa Rica y del torneo femenino pero con una visión estratégica que se quiera generar medidas afirmativas para disminuir de la forma más rápida posible que sabemos que no es un chasquido esas desigualdades y sobre todo las desigualdades más culturales yo creo que hace falta perspectiva de género en la forma en la que se entiende el deporte en este país y en la forma en la que se construye y se toman las decisiones sobre el torneo también de fútbol femenino y qué significa eso significa reconocer el contexto cultural económico entender que los resultados y las metas que están alcanzando las chicas no sean en una misma condición que los otros deportistas es poder también transmitirle eso a las personas para que entiendan el doble o triple esfuerzo que a veces hay que hacer para tener un resultado similar digamos a otros deportes ¿verdad? Significa garantizar medidas afirmativas yo he hablado con muchísimos dirigentes de equipos muy grandes a nivel nacional digamos y me dicen es que todavía el retorno de inversión no es el mismo es que no va a ser el mismo porque no están en las mismas condiciones vos no puedes pensar que un jugador estrella va a vender lo mismo que un jugador estrella en este momento cuando todas estas causas estructurales están jugando de ahí la importancia de medidas afirmativas y dar como ese empujoncito extra porque se tiene esa conciencia de género de por medio que al final ya está demostrado también lo hemos visto en las estadísticas ¿verdad? sobre la Copa del Mundo la Eurocopa la Champions ahora la final española también de fútbol femenino como todo esto va creciendo en México como se llenan los estadios aquí en Costa Rica también algunos partidos se llenan inclusive los equipos más jóvenes ya están empezando a construir también sus hinchadas ¿verdad? uno ve a Dimas uno ve a Sporting y uno ve que ya hay gente que se empieza a identificar entonces ahí van poco a poco ¿verdad? creciendo pero yo sí creo que hace falta esa visión estratégica desde perspectiva de género para la organización y hace falta también tener un control más riguroso cuando se venden derechos de transmisión de que se cumplan con los contratos yo me he cansado de que de pronto quitan un partido y ya no lo transmiten y en teoría lo iban a transmitir y todos nos quedamos sin verlo ¿verdad? entonces tiene que estar uno preguntando de cómo quedó y quién anotó y en qué segundo y en qué minuto porque se toman decisiones así de la nada y eso es parte yo creo que como de esa visión que se ve que como vos lo señalas hay gente muy comprometida pero al final se ve como muy poco profesional y no viene de los equipos ¿verdad? entonces yo creo que esas son algunas digamos acciones y esa visión estratégica creo que hace muchísimo falta en este país para garantizar como ese empujoncito extra ¿verdad? que sigan creciendo las estrategias que se utilicen tienen que ser totalmente genuinas tienen que realmente saber de que estamos rompiendo ese ese sesgo que hay ¿verdad? de desigualdad de muchas de muchas cosas que se han han habido durante años creo que realmente dar ese paso adelante de visibilizar a las jugadoras de fútbol y que no solamente sean ellas sino las estrategias sean sean estrategias que realmente sirvan y que se vean en los diferentes medios en las diferentes en las diferentes empresas en las diferentes situaciones y que realmente se empiece a ver ese cambio genuino creo que sí han habido cambios que sí hay cosas que han han mejorado pero como dice Ana Rita realmente eso puede ser mucho más corto el tiempo a esperar 20-30 años más entonces creo que que sí se puede apresurar el paso si realmente se realizan estrategias efectivas y genuinas sí a ver yo soy muy del pensar que uno de los principales obstáculos ya no hablemos de presupuesto económico no hablemos o sea es que antes de ir a decirle a la empresa privada a las marcas a los equipos que ya cuentan con una estructura de fútbol masculino hey aquí estamos nosotras tómenos en cuenta ¿cómo vamos a exigir cosas si a nivel de organización no existe o sea para mí el principal obstáculo es la falta de voluntad o sea no se ocupan 5 mil 10 mil dólares para desarrollar un formato decente para publicar un calendario a tiempo sí bueno coincido plenamente con el criterio de todas acá realmente creo que a manera de gran conclusión es una responsabilidad y es una decisión y acciones en torno a esto de muchísimas partes como lo hemos conversado empresas equipos medios de comunicación organización por supuesto y comunicadores que también tenemos parte gran parte en esto el tiempo es corto como les indicaba lamentablemente porque esto da por a muchísimo más y obviamente el fútbol femenino para analizar un montón de cosas se me queda por ahí por ejemplo el tema de la democratización del fútbol en específico del fútbol femenino que ya lo he conversado con Anadita en específico de si debe existir o no esa democratización sé que el fútbol es un negocio también eso lo tengo claro y quienes obviamente pues se direccionan en ese sentido pero bueno a mí me gustaría muchísimo tratar este tema más adelante tal vez haya oportunidad de esto agradecerles Anadita a Wendy y a Noelia que estuvo con nosotros también y participó de este análisis y esta conversación en torno a este tema de la visibilización de las jugadoras de la selección femenina con respecto a esta encuesta que realizó el disco de la Universidad Nacional un cierre Anadita y Wendy Noelia tuvo que retirarse entonces es un cierre de parte de ustedes Muchísimas gracias por el espacio yo creo que todo lo que hemos hablado acá está siempre enfocado en esa posibilidad que hay de crecer de seguir haciendo lo mejor en esa posibilidad que hay también de mejorar digamos de corregir algunas cosas que tal vez no estén bien siempre orientado a la mejora y de verdad esperando que también el hecho de que ahora tenemos datos que se están generando sobre la percepción del fútbol femenino en el país esto pueda dar pie a mejores políticas y estrategias para seguir apoyando a las deportistas y a todas las mujeres que están detrás no solo las que patean tal vez el balón porque son muchísimas las que están detrás de estos equipos y que podamos seguir creciendo en un escenario equitativo igualitario en el deporte entre hombres y mujeres en este país muchas gracias por el espacio sí igualmente creo que Ana Rita creo que ya estas diferencias se pueden acortar y no esperar tal vez tanto tiempo tantos tantas situaciones que se den para que esto pase creo que ya con solo el hecho exactamente de tener datos de que la gente inclusive haga un estudio para saber y visibilizar creo que ya es ganancia sin embargo creo que ahora sí existen todas las posibilidades para que hayan políticas se vea menos la diferencia y yo creo que si todos estos tantos y todos estos actores ponen de su parte los resultados se van a ver más pronto y es lo que se espera realmente del fútbol femenino acá en Costa Rica y a partir de ahí se van a ver claramente resultados a nivel internacional en cada una de las selecciones y en cada uno de los equipos acá en Costa Rica de fútbol femenino de nuevo muchísimas gracias a ambas a Noelia a Bermúdez también por compartir con este espacio y conmigo esos criterios de ustedes de grandes profesionales reitero y a quienes admiro y siempre he admirado muchísimo en sus campos y también agradables personas también con las que he compartido en otros espacios muy amables las voy a estar molestando por supuesto para posibles futuras conversaciones que esperemos lo reitero este sea un proyecto a largo plazo y podamos incidir un poco también la intención del espacio y de comunicación es incidir en generar criterios y formar opiniones y cambiar cosas tener acciones generar acciones muchísimas gracias saludos a todos y por acá me quedo agradecer por esta producción y este espacio en específico Marco Corrales encargado de cabina donde nos encontramos en las cámaras producción y postproducción Marco Villape y Radio Rodríguez grandes colegas y compañeros y la música es que escucha usted de fondo creación de la gran contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional apreciada amiga por supuesto también a quien envío mis agradecimientos y estima May Dicilado contrabajista de la Sinfónica Nacional que hizo esta producción musical bien muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y invitarlos a que le den comentarios a esta propuesta a este proyecto que pretendemos se mantenga en el largo plazo para hablar sobre el fútbol femenino analizar y por supuesto contar información al respecto del fútbol femenino muchísimas gracias por la compañía nos volvemos a escuchar y a ver en otra próxima ocasión Chau!